Cuando desfunde la aurora de mi patria soberana En el cielo brillarán los más hermosos colores Cuando aclare el horizonte y no haya más egoísmo Su nombre y su patriotismo resurgirán de los montes De aquella noche oscurana emergerá su grandeza Y brotará la belleza de la más linda mañana Cuando desfunde la aurora de mi patria soberana De mi cara a las cámaras con alegría sonora En el cielo brillarán los más hermosos colores Para anunciar los honores de Humberto Hernández Por el cuanto desfunde la aurora de mi patria soberana De mi cara a las cámaras con alegría sonora En el cielo brillarán los más hermosos colores Para anunciar los honores de Humberto Hernández Moral Ramón, este es tu gaita En el campo de la ciencia aquí no ha habido otro igual Su fama internacional avala su gran sapiencia El tribunal de la historia algún día lo juzgará Y su nombre lo pondrá al lado de nuestras glorias Cuando desfunde la aurora de mi patria soberana De mi cara a las cámaras con alegría sonora En el cielo brillarán los más hermosos colores Para anunciar los honores de Humberto Hernández Moral Cuando desfunde la aurora de mi patria soberana De mi cara a las cámaras con alegría sonora En el cielo brillarán los más hermosos colores Para anunciar los honores de Humberto Hernández Moral Cheo Silva, hermano mío El premio Nobel merece y siempre lo ha merecido En el mundo lo han pedido porque la ciencia enaltece Un mensaje con pasión del pueblo le quiero dar Que por siempre habrá de estar dentro de su corazón Cuando desfunde la aurora de mi patria soberana Repitarán las cámaras con alegría sonora En el cielo brillarán los más hermosos colores Para anunciar los honores de Humberto Hernández Moral Cuando desfunde la aurora de mi patria soberana Repitarán las cámaras con alegría sonora Orgulloso yo me siento de cantar con barrio obrero Para anunciar los honores de Humberto Hernández Moral